Bueno, Javier, subcampeones del mundo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente este triunfo? Es muy fuerte, pero a ver, no sé yo qué. Se le dio resultados, pero bueno, depende. Jugadores que tenemos son los mejores que tenemos, seguro que sí. ¿Costó? ¿Cómo fueron los otros equipos? ¿Cómo se dieron todos los partidos? ¿Pudieron resolverlo bien? Hay varios equipos que son diferentes. Nosotros tocamos contra un equipo muy diferente de nosotros, pero jugaron el primer partido, ganamos, otros resultados que pedimos, ganamos el otro en México, y bueno, hicimos finales con Truquea muy diferentes. Ganar ellos, trajeron los penales, y bueno, así yo le dio resultados, y en la final estaba Bucuenebios. Vos sos arquero, tuviste un rol bastante importante en este triunfo. Sí, sí, muy importante. Y más si fueron a penales, ¿cómo decís? Sí, sí, fueron los penales, pero no, Jesús no viene, pero bueno, es que sí, trena nomás, seguro. ¿Cuánto hace que jugás? Yo hace el primero de mayo, que comencé en 2017, ayer en la Fundación de Empatos, y tengo a mis entrenadores, mis entrenadoras que me están enseñando varias cosas. ¿Y ahora cómo siguen? ¿Se van a relajar un poco, van a descansar o siguen entrenando? Yo ahora tengo que viajar a Córdoba ahora. ¿Vos sos de Córdoba? Sí, Córdoba capital. Tengo un viaje muy largo, pero bueno, vamos a ver que tengo noticias, ¿no? Allá en Córdoba, pero bueno. ¿Y el resto de tus compañeros, de dónde son? Otros de Nalapiaz, otros acá de Rosario, varios provincias que son, me los conozco bien. ¿Se preparan para un próximo campeonato? Sí, estamos eso, del mes de julio, ahora acá hay Copa América, no sé si se jugaría en Brasil, o Trujillo México, ahí estamos organizando cuando ellos manejan los técnicos, sobre todo. Gracias y felicitaciones. A ver, mostrános la medalla. Bueno, Charly, orgullo, felicidad, me imagino, con estos chicos que salieron sus campeones del mundo. Sí, la verdad que es una alegría inmensa, una alegría inmensa porque, bueno, es un proyecto que la verdad que acá en la ciudad de Rosario viene desde el 2017, los chicos vienen trabajando hace muchísimos años, sin ir más lejos, lo de Rosario son tricampeones nacionales en diferentes torneos. Bueno, el laburo que se viene haciendo, no solamente nosotros desde la escuelita, sino es un laburo en conjunto con la familia, con otras instituciones, un laburo súper interdisciplinario donde se trata de buscar esto, ¿no? El éxito de los chicos, que es lo primordial. ¿Cómo es el comportamiento de los chicos? ¿Entrenan? Recién me decía Javier que entrenaban mucho, que ahora iban a seguir. ¿Cómo es el día a día de todos ellos en el entrenamiento? Sí, bueno, nosotros, Javi, bueno, Javi es cordobés, el arquero de la selección, así que, bueno, vinieron juntos y Javi, yo sé que entrenan en Córdoba dos veces a la semana, si no me equivoco, después nosotros acá en Rosario entrenamos una vez a la semana, pero bueno, por eso mismo, después entrenan por su parte también los chicos, Agustín va con los chicos de sincro a un gimnasio, Manu, además de entrenar futsal, también hace rugby en San Agustín, que también hay que nombrarlos y también entrena con un profe aparte, por eso mismo, es un trabajo que realmente de ellos mismos y entre todas las instituciones y los profes, que no nos dueñamos de ellos, sino que tratamos de laburar en red y en conjunto para que los chicos logren lo mejor de sí y mejorar cada día, no solamente lo deportivo, sino lo humano también, que es lo primordial, ¿no? ¿Cuántos profes son los que están en Edir? Nosotros en Edir, en la parte de futsal, somos dos profes, tenemos aproximadamente 40 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, no solamente con síndrome de Down, así que, bueno, eso también genera de que tratemos de buscar otros lugares para que los demás chicos también tengan más posibilidades y oportunidades, ¿no? Para que puedan llegar a tener un éxito deportivo, por así decirlo, que eso se genera también un cambio de paradigma en la visión de lo que es la discapacidad, primero en la escena familiar y después en lo social. Así que, bueno, la verdad que creemos que es fundamental el deporte en lo que es la parte de la inclusión. El que hayan podido viajar fue, bueno, un esfuerzo de todos. ¿Han recibido algún tipo de ayuda, de colaboración desde algún otro sector del Estado? Sí, hubo un problema de presupuestos en un principio, pero bueno, definitivamente después el Ministerio de Deportes y Turismo pudo abonar lo que es la inscripción y los pasajes de todos los cuadros. Así que, bueno, estuvieron ahí a tres días de no poder viajar los chicos y, bueno, por suerte el Ministerio, bueno, pudo abonar los pasajes y pudieron viajar y, bueno, cumplir este sueño, ¿no? Repetir el subcampeonato que, bueno, que se hizo en el 2019 en Rivera Upreto, Brasil, que, bueno, que ahí también compitió Gastón Torche y Agustín Tartaglia. ¿Y cómo se siguen ahora? ¿Un poco más motivados después de ver este triunfo de los chicos? Por lo menos para quienes están en este momento entrenando. Sí, obviamente, obviamente que seguiremos entrenando, seguiremos con muchos proyectos. Como te digo, también existe un torneo nacional, que es el FUT21, que es un nacional para personas con síndrome de Down, que el año pasado lo realizamos acá en la ciudad de Rosario. También pertenecemos a otra ONG que también hacemos torneos. Así que la idea es esa, seguir entrenando, seguir creciendo, para que los chicos sigan teniendo la posibilidad y la oportunidad de poder estar en el seleccionado. Y si en algún momento se corta, se cortará. Pero la idea es esa, seguir dándole las herramientas para que puedan seguir perteneciendo. ¡Gracias!